Pues la verdad es que es muy divertido y es diferente, porque claro, tenía que estar todo el día hablando inglés y al principio pues era un poco raro y no sabía muy bien cómo expresarme, pero bueno, luego ya fenomenal y me llevé fenomenal con todas. Almudena Lapique acaba de llegar de su debut en Sociedad en París, donde ha estado en Leval, la fiesta social más importante del mundo. La sobrina de Cari Lapique ha sido la única representante española con las que se ha contado en esta fiesta, en la que disfrutó muchísimo. Pues la verdad es que me lo he pasado fenomenal, no me lo imaginaba tan divertido, sinceramente, no sé, me lo imaginaba mucho más como relajado, o sea, es que tampoco iba a ser una cosa tan grande, pero al final me lo he pasado fenomenal, la verdad. Nervios, emoción y diversión, así es como recuerda a la joven este día. Pues lo que más me gustó fue conocer a tanta gente de tantos países, porque la verdad es que conocer a alguien en diferentes sitios al final siempre viene bien por si vas de viaje o lo que sea para que te enseñen un poco. La alta sociedad estuvo representada por numerosos jóvenes en este festejo. Y precisamente a Almudena una de las cosas que más le gustó de eso es haberse podido codear y conocer a tantísima gente. Lo que más me interesó fue con el chico con el que bailaba, que era guapísimo. ¿Quién era? Se llamaba Nicolás de Gol y nada, es el sobrino, no, el nieto creo, de un presidente, un presidente muy importante de Francia y nada, y la verdad es que era muy simpático, tenía miedo a ver con quién me iba a tocar, pero era el más guapo, así que fenomenal. Sí, yo encantada. Para la ocasión la joven lució un traje de Jorge Vázquez diseñado única y exclusivamente para ella. Nos citaron como a las 3 de la tarde y el baile era a las 9, entonces claro, estuvimos como 3 horas ya maquilladas, ya peinadas, ahí como esperando, pero bueno, las que súper bien y nos maquillaban todas juntas, entonces hablábamos, hacíamos fotos y fenomenal. En un día tan especial, su tía Cari Lapique no pudo acompañarla a París. No, al final no pudo venir, pero bueno, la eché mucho de menos y nada, y espero volver a ir a París con ella. Precisamente sus primas, Cari y Carla, mucho más acostumbradas a este tipo de eventos, le dieron algún que otro consejito para que todo saliera bien. Sí, sí, claro, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp como de familia Lapique y ahí nos mandamos fotos siempre, todo el día y nada, siempre contacto, estamos. Sí, sí, que mi hijo mi traje era el mejor, no sé qué y nada. Natia Vascal, gran amiga de la familia, ha tenido mucho que ver en la elección de Almudena como parte de la gran fiesta de Leval. Sí, a mí me lo contó mi tía que había un baile en París y que se quería ir y yo, bueno, pues sí, suena bien, no suena nada mal. Y nada, y dije que sí, pero yo la verdad no tenía mucha idea de cómo iba a funcionar, como hasta un mes antes o algo así, que me di cuenta que sí que era algo importante y nada, ya me empecé a probar el traje con Jorge Vázquez y fenomenal. La verdad, me encantó la experiencia.